bien hola que tal madridista recordad dejar like y suscribiros a este canal vamos con la noticia de hoy noticia de le parisien que luego se ha confirmado donde anuncian una cena entre mape macron y el emir de catar pero claro luego se ha descubierto también que no solamente iban a estar estos tres sino van a estar pues mucha gente importante de francia en una cena especial un poco masónica en ese sentido con algunos compañeros del pesaje también no va a estar solo él así que mucha gente después de ver esto se piensan que bueno que es una tática muy fuerte para que se quede mape cuando hace nada como saque por el canal macron decía que bueno que gracias por todo en ese sentido no creo que el mape se quede el psg puede ser una cena de cualquier cosa al final iba a ir mucha gente de francia así importante del deporte y tal no será únicamente para que se quede mape pero vamos veremos qué pasa en ese sentido al final el emir de catar tiene mucho amiguismo con macron con francia en general tiene bastante negocios y por eso está no va a estar únicamente por el mape al final allí saben que es la cosa está jodida que con el mape puede pasar cualquier cosa porque es muy poco fiable puede pasar pero la gente se ha vuelto loca con esto y tranquilidad en ese sentido tranquilidad